Y una de las características que he visto, que he visto en los diferentes lugares donde he servido, en la lucha contra el terrorismo, en la defensa de la patria, en la frontera norte, era el tema de los puentes. No habían puentes. Y había que ver cómo cruzábamos las quebradas, los riachuelos, etc. Si nosotros lo hacíamos así, cuando estábamos de soldados, ¿cómo lo harían las comunidades que estaban ya acostumbradas a vivir sin puentes? Con carrozables, pero sin puentes. Muchas veces, a raíz de eso, surgen el tema de la construcción de guaros u orollas, que también se le conoce con el nombre de estas canastillas que cruzaban el río, porque era la forma doméstica de cruzar un obstáculo por parte de las comunidades que viven en el interior del país. Y bien dice Pepe, el tema de que la falta de puentes era un tema álgido en la infraestructura vial de la conectividad, y particularmente en el interior del país. Porque en las grandes carreteras, sí, el Estado se había preocupado en ponerles puentes. Pero en el interior no. Es por esto que al inicio del gobierno, viendo este problema, decidimos crear el programa ProPuentes. Eso no existía. Cuando recibimos el gobierno, lo que teníamos era ProVías Nacional, ProVías Descentralizado. Pero no había un programa de puentes. Así que decidimos crear el programa ProPuentes. Y también decidimos crear el programa de guaros, para atender los dos problemas pequeños, pero de alto impacto en la calidad de vida de las poblaciones del interior del país. Hoy día, tenemos ya acá un almacén, donde tenemos centenares de puentes modulares para inmediatamente instalarlos. Los camiones están listos para transportar los puentes modulares a diferentes partes del país que lo requieren. Hemos mapeado el país, tratando de ubicar dónde se requieren los puentes. Dónde tenemos que cambiar puentes, porque los que hay son puentes vetustos, puentes que ya no ofrecen la garantía. Y tenemos que cambiarlos. Y en otros lugares donde nunca hubo un puente, vamos a colocar el puente. Son más de 980 millones de soles que estamos invirtiendo en este programa. Son más de mil puentes los que vamos a construir. Y quiero decirles algo, además. En la mayoría de los casos, ni siquiera había un expediente técnico para hacer el puente. Porque hasta para hacer el puente, hay que tener un estudio previo. No es cuestión de lanzar un puente y se solucionó el problema. No es como lanzar una madera y pasar por un tronco. Hay que establecer los niveles. Hay que establecer la estructura del suelo, los anclajes, la nivelación del puente y el armazón del puente. Aquí, además de esto, estamos recuperando capacidades. Recuperando capacidades para el MTC y para nuestro ejército peruano, el cuerpo de ingenieros militares. Porque, como ustedes sabrán, con los años que han pasado, se dejaron las capacidades. Se contrataban simplemente empresas cuando había ya que hacer un puente porque la población reclamaba. Y lo ponía una empresa privada, pero el Estado, a través de su ministerio y de su cuerpo de ingenieros, particularmente el ministerio, se especializaron en contratar, pero no en hacer. Y hoy día necesitamos recuperar capacidades. Si hablamos de diversificación productiva, necesitamos calificar a nuestros ingenieros militares, a nuestros ingenieros civiles que trabajan en el MTC y juntos confluir en un esfuerzo. Resolver los problemas del interior del país de la conectividad. Hoy día, como dice Pepe, el mayor déficit en infraestructura ya no serán los puentes. Porque vamos a seguir avanzando en esta meta de puentes, en este trabajo de ir construyendo puentes. Y los puentes modulares les estamos agregando el diseño de la calzada. Porque cuando alguien camina, alguien viaja, se da cuenta, observa y habla con la gente, se da cuenta de que muchas veces el puente modular no tiene la calzada peatonal. Así que hemos pedido también que se agregue la calzada peatonal para que no solamente el puente sirva para permitir que los vehículos pasen un obstáculo, sino que las personas pasen. En el área rural, cientos o miles de escolares todos los días están yendo a su colegio y tienen que pasar por ese puente. Deben tener su calzada, su calzada peatonal. Es decir, este es un esfuerzo conjunto. Y yo quiero felicitar al Cuerpo de Ingenieros Militares, quiero felicitar al personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que nuevamente se pone en el reto de retomar la construcción de puentes modulares, puentes definitivos. Y aquí también se suma el esfuerzo de los servicios industriales de la Marina de Guerra del Perú, el CIMA Perú, que también se ha sumado al trabajo de seguir ampliando la construcción de puentes, de la conectividad de puentes. Esto es fundamental y nos permite hablar ya de cifras que en la historia republicana nunca se hizo. Es por esto que quiero señalar que en este gobierno nos preocupamos en hacer las cosas. No solo hablamos, sobre todo hacemos. Eso es fundamental. Y quiero decirles también, aprovechando esta ocasión, de que ya estamos prepublicando el reglamento de la Ley Laboral Juvenil, para que podamos leer en el reglamento y podamos absorber las dudas. Dejar los miedos y no dejar los jóvenes, no dejarnos llevar de las narices por políticos que no tienen valores, que no tienen convicciones y al primer ruido, inmediatamente desconocen lo que hicieron, se olvidan de sus ideas y simplemente quieren enarbolar marchas como que con eso están pretendiendo, pretendiendo acumular un capital electoral para el siguiente proceso electoral. A los congresistas que han apoyado la Ley de Empleo Juvenil, que asuman una posición de conciencia y no una posición política electorera, que tengamos convicciones, tengamos firmeza de nuestras ideas y sobre todo, miremos el bienestar de la Nación, quiénes se benefician y quiénes se perjudican. Con este reglamento esperamos absorber las dudas, esperamos que haya un proceso de discusión y debate, porque el reglamento puede ser perfectible, pero no va a cambiar la ley, porque el reglamento tiene que ir con la ley. Lo que va a hacer es precisar y aclarar aquellos temores, aquellas incertidumbres. Esta ley, repito, beneficia a más de un millón de jóvenes que hoy día están siendo sobreexplotados, que hoy día no tienen vacaciones, no tienen seguro médico, no tienen nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tuvieron la oportunidad de seguir estudios superiores, sea una universidad, sea un tecnológico. Y esa es su situación, una situación precaria para insertarse al mercado laboral. Bien por los que tienen calificación, bien por ellos, por los que tienen hoy día derechos, esos derechos se los garantizamos y los vamos a proteger. Pero ¿qué hay de nuestros compatriotas, nuestros hermanos, que no tienen nada hoy día, no tienen ni siquiera Navidad, no han tenido ni Año Nuevo, porque tenían que trabajar, si no, los votaban. ¿Qué hay de ellos? ¿Por qué no somos más generosos y pensamos en los que no tienen nada, en que se les dé algo, para que se inserte en el mercado laboral de manera productiva? Hay que ser generosos, hay que informarnos y no dejarnos llevar por algunos políticos tradicionales. Así que, muchas gracias a todos ustedes.